Localizados nuevos fallos en los Boeing 737 MAX 9. Tras el incidente sufrido el viernes pasado en un vuelo de Alaska Airlines, en el que se desprendió en pleno vuelo un panel del fuselaje, ventana incluida, United Airlines ha encontrado problemas similares. Asegura haber localizado pernos sueltos y otros problemas de instalación en el mecanismo de cierre de la puerta de algunos Boeing del mismo modelo. Localizaron, por ejemplo, tornillos que necesitaban un ajuste adicional. Las inspecciones se centran en el mal encaje de los pestillos utilizados para sellar un área reservada para puertas de emergencia adicionales que no son necesarias en otros modelos. Alaska Airlines había retirado el Boeing 737 MAX de vuelo sobre el océano por problemas previos de presurización.